última hora atención a esta noticia de último momento en el reportero honduras en atención a la citación efectuada por los fiscales adscritos a la fiscalía para la transparencia y combate a la corrupción pública fetco marco antonio bográn corrales ex director de inversión estratégica de honduras imbes h compareció hoy en compañía de sus apoderados legales ante las autoridades fiscales y agentes del departamento de investigación de los delitos en contra de la administración pública de la agencia técnica de investigación criminal ati el ministerio público de oficio investiga a marco antonio bográn por la supuesta comisión de los delitos de fraude malversación de caudales públicos abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en ese sentido a las diligencias ya realizadas hoy se suman inspecciones en los lugares donde contempla la instalación de los hospitales móviles tanto en san pedro sula como en tegusigalpa sitios donde harán acto de presencia los equipos de la fetco y de la ati asimismo se realiza una inspección y posible extracción de documentos en la agencia europea s a en san pedro sula empresa naviera donde desembarcarán el buque que trae los hospitales móviles actualmente la fetco y la ati trabajan en tres líneas de investigación en torno a la compra de siete hospitales móviles en turquía la adquisición de equipo de protección personal y ventiladores mecánicos para pacientes con coronavirus y la contratación de consultorías y otros servicios por lo que entre otras acciones se han efectuado secuestros de documentos en invest h secretaría de finanzas y la secretaría de salud la fetco y la ati desde el pasado 4 de abril mantiene activas tres líneas de investigación en las oficinas en tegusigalpa de la comisión permanente de contingencias copeco ante denuncia pública de supuestas irregularidades en las compras hechas por la crisis sanitaria del kobe 19 también en la secretaría de salud pública se indaga sobre una compra de material y equipo de bioseguridad a esto se le suman tres líneas de investigación que desde el pasado 1 de mayo ocupan la atención de la fetco y de la ati de la regional de san pedro zula en relación a la instalación y abandono de un hospital móvil en villanueva las donaciones del programa honduras solidaria a la alcaldía del progreso y la compra de pruebas rápidas por parte de invest h en la zona norte del país asimismo en la ceiba fiscales anticorrupción investigan desde el pasado 22 de mayo otro caso que se abrió de oficio por el supuesto mal uso de una donación de corea de un lote de ventiladores mecánicos para pacientes con kobe 19 en el hospital general atlántida álex espinal en el reportero honduras ah